hay marcas que para mí han evolucionado mucho en estos últimos años y una de esas marcas para mí mi gusto personal creo que es volvo volvo en una época era sinónimo de seguridad confort y buena calidad hoy a eso le suma un muy buen diseño hoy estamos sobre x 60 de 8 es un SUV que realmente es muy cómodo para la familia muy cómodo para el día a día y una calidad de materiales realmente sorprende bueno y además es muy cómoda lo primero que te dije cuando me subí que cómoda el asiento porque realmente más allá de que se adapta tiene distintas funciones es cómodo de acá atrás no sé si hay en la frente también pero la parte donde te sentas es pano y su pantalla su pantalla es bien grande y tiene una orientación vertical obviamente es táctil es muy fácil de usar porque hay algunas pantallas que o sistemas de navegación todos son complicados no esto es muy simple uno toca y hace lo que quiere hacer fácil viste los detalles como por ejemplo la palanca de cambios parece que fuera de cristal si tiene una luz que son detalles como muy delicados finos y quedan bien el botón de arranque que en realidad no es un botón sino es una como una perilla después los modos de manejo mira la selección es una rueda que obviamente se presiona para poder elegir el modo de manejo que puede ser eco híbrido individual power que es el deportivo parece y off-road al ser híbrida se puede viajar mucho sin sin parar en las estaciones de servicio las gasolineras economizas bastante porque lo usas combinado y la verdad es que haces casi 60 millas por galón si usas solo combustible puedes hacer un promedio de 26 millas por galón y hay que recordar tiene un motor 2.0 combinado entre el motor de combustión y el eléctrico tenemos 400 hp un montón muy buena potencia y algo importante que no todos los híbridos lo tienen la opción de cargarlo de enchufarlo a la corriente a 110 o 220 voltios para que las baterías se carguen más rápido y puedas usar el sistema eléctrico otra de las cosas que me gusta mucho de volvo que mantiene una línea una sobriedad increíble pero con muy buen gusto por ejemplo el volante con el centro ese cuadrado semi cuadrado que tiene y el al tacto es muy bueno y el tablero todo el tablero es muy moderno es totalmente digital pero la combinación de colores y el reloj que queda muy bien tiene que alentar los asientos atrás bueno acá adelante también externamente también se ha modernizado mucho es muy linda tiene esos faros delanteros con con la forma del martillo de thor como dicen ellos obviamente las luces deléctricos y las luces traseras también se han modificado y las han hecho un poco más alargadas quedan realmente muy muy buenos los detalles del interior los colores viste la combinación volvemos lo mismo es sobrio pero tiene una combinación que le queda bien entre grises negros y el gran techo si tiene un techo no se super panorámico super panorámico tiene todos los sistemas de seguridad que se te pueden ocurrir todos pero para todo esto que tiene este vehículo que realmente a mí me gusta muchísimo hay que pagar cuánto y casi 70 mil dólares tiene algunos toques así que lo hacen un poquito más deportivo siendo que no es un deportivo por ejemplo las palanquitas estas detrás del volante donde podés hacer los cambios bueno y tiene 8 velocidades el sistema de audio han hecho mucho hincapié la gente de volvo en destacarlo porque tiene un sistema de acústica que muy pero muy pocos autos lo tienen obviamente tiene un gran espacio en el baúl y las plazas de atrás también son más espaciosas tienen más cómodos sin dudas el xc60 de volvo es una de las mejores suv que hemos probado en todo confort seguridad economía diseño sigan a la conquista no se olviden de suscribirse al canal y en las redes sociales en instagram y facebook pablo loter saludos dejemos y si quieren que les mostremos algo del paisaje de lugares si quieren que pasamos al shopping ya está ya está ya está bueno chau 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 a todos